En el pueblo de Mechia, siempre iba pidiendo agua por los sitios, como es como un pueblo. Italiano, al pie de la montaña, vive nuestro amigo, Marco. ¡Sí! ¡De morada! ¡Se levanta! ¡Este trono! ¡Para llegar! ¡Dios! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Pero me ha hecho trupe! ¡No puedo más! 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 ¡Pero me ha hecho trupe! ¡No, no, no!